Rosy, hizo un enganche, va, lo termina envoltigando, hay tiro libre, se lo hace efectivo Menoso, pero se toca para Sebastián Rodríguez, en el círculo central, la va tirando más atrás para el rack, para Sebastián Rodríguez, toca contra la banda izquierda, para la banca, Lucas Hernández, el de Damiani va a apoyar, va a buscar atención con esto, luego toca para Camilmente, se va quedando con esa, se engancha, divide, pierde Marca, el cepillo González, la está sacando contra la banda derecha, le va pegando largo, para que vaya a buscar más, se correrá también, va a llegar primero, la toca para Menoso, y sale Peñuel, 37 minutos, algo más de 25.000 espectadores, flacar cerrado, el pelotazo enorme, lo va a jugar, eso, con golpe de cabeza, para la coja, grito, gol, para la coja, grito, gol, enganchoso, un golazo, está, 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 golazo, 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 le pegaron la coja, le pegó Menoso frontal, ganó a Arezzo, que metió un pase de espaldas con golpe de cabeza, para la coja Hernández, que recibió la puerta del área, que enganchó, lo dejó en el córner a Rea, y se tomó el tiempo de los grandes goleadores, y le pegó abajo, corto, contra el vertical derecho, cuando salía despavorido el arquero a taparle al tigro, se tomó el minuto, el instante mágico, en ese enganche donde detuvo hasta el tiempo, donde se fue Rea al banderín del córner, donde Goico se atapaba y no llegaba, y la metió abajo, seca, contra el vertical derecho, a los 38, Peñarol quiere seguir en la cima, la joya que empieza a brillar, en un golazo tremendo, en la tarde del campeón del siglo, para poner oro y carbón, abre la cuenta, la joya, Abena Hernández, está ganando Peñarol. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Verdaderamente un golazo por el pase de Arezzo y por la definición de Abel Hernández, pone, yo creo que justo el resultado en este momento, porque la defensa de Danubio juega muy mal, y Peñarol en ataque es lo mejor que tiene, lo mejor que hace, gana Peñarol 1 a 0, abrió el partido, veremos qué hace Danubio. Todo bien, acaba de hacer Peñarol, todo bien, en una salida rápida, en una pelota aérea que parecía no tener destino lógico, para poder llegar a una clara situación del gol, pero apareció Arezzo con una sutilidad al momento, del salto felino y del toque hacia atrás. Una habilitación perfecta para la joya Abel Hernández, que a los 5 minutos de haber ingresado ya se encontró, con un regalito dentro del área, se tomó todo el tiempo necesario para definir de puntín abajo contra la derecha, nada pudo hacer, gol, cochea, pasa Peñarol arriba, le gana Danubio 1 a 0. Y ahora le va a pegar el pato, allá va el centro contra la cocha, gol, 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 de Peñarol la joya, de Peñarol la joya Hernández, la pelota lo buscó como un imán, vino el centro del pato Sánchez envenenado, y lo encontró Abel Hernández, que estaba en el corazón de Nadia pescando, y la tocó abajo contra el vertical derecho, cuando no jugaba bien Peñarol, la pelota quieta le resuelve el trámite, el olfato goleador de la tarde de Abel Hernández, el moreno, que revienta, que parte el campeón del siglo, el 75 mil pedazos, la fresca tarde ahora, la joya Hernández que la tocó abajo, contra el vertical derecho, olfato, olfato goleador, para este Peñarol que quiere la ciba, la joya, Peñarol 2 a nubio 0. No tengo dudas en decir que este gol cierra la apertura, para mí con esta conquista Peñarol se asegura este partido, que estaba ahí, dubitativo, era un gol para un lado o para el otro, y se termina, yo creo que garroneó bien en la rapidez del pato Sánchez, y muy bien en Trox Hernández también, en la defensa de la nubio, muy bien, gracias. Hay un cabezazo en el primer palo que hacía pensar de que entraba en una línea fina la joya Bel Hernández, pero termina siendo otra vez todo mala marca de la nubio, buen movimiento del delantero del equipo carbonero, que con balón en panza termina festejando allá, para la tribuna directamente donde le están mirando, qué tarde, qué tarde para la huelca, el gol de la joya Bel Hernández, cuando no aparecen los de Arezzo, aparecen los de Hernández. Bien, quedó sentido Rossi.